Hoy, te voy a contar la historia de las estrellas y los deseos, lejos, muy lejos, más allá del cielo. Hey, un momento, creo que me fui un poco atrás. Eduardo Estafas. Y hola y bienvenidos a la parte número 54 de Paper Mario per Nintendo 64. Ahora es el momento de la verdad. Bien, amigo, suficiente. Dame eso. ¿Has encontrado algo? Sí, tengo esto. Esa es tu vida flor. Ay, qué bonito, me encanta escuchar el sonido que esa piedra vieja y fea. Date prisa, devuelve a esta piedra a Lily. Y que sepa que se ha salvado gracias a mí. ¿Dónde estuviste? La piedra, por fin. Ya era hora. Oh, qué belleza. Soy tan bella que estoy empezando a asustarme. ¿Quién es la flor más bella del campo florido? Soy yo, está claro. Sí, sí, cómo no. Mientras no me molestes. Ahora vamos. Ahora tengo que salir de aquí. No, por aquí no era. Ah, libertad. Sí, por fin. Oh, enemigo. No, me te dijo otro día algo más calmita. No quiero. Sí, tú sigues feliz, como siempre. Ahora, ¿dónde de rayos estaba? Creo que era por aquí, ¿cierto? ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? Creo que se me olvidó. No estoy seguro que era por el amarillo. ¡Ay, no! Muy bien, cartero incompetente. Llévame hacia otro lado. ¡Ah, de acuerdo! Bien hecho, abraza a otro. Bien. Era aquí, ¿cierto? Ah, qué bueno soy. Muy bien, regresa a mi bolsillo de necesito. Bien, por fin estamos avanzando. Sí, ya era hora. Muy bien, ya volví. ¡Ah, esa es la piedra! ¡Agua! ¡Rápido! ¡Ponle de la que en aquel agujero! ¿Cuál en este? De acuerdo. No sé dónde va a salir el agua. ¡Ey! ¡Tengo agua gratis! ¡No se equipa de ver mi casa! ¡Aaah! ¡Todo se llena! ¿Ahora sí estás feliz? ¡Oh, agua! ¡Mi dulce agua! ¡El manantial está lleno de agua! ¡Bueno, Flora! ¡A flotar! ¡Oh, esto es el paraíso! ¡Muchas gracias! Te daré un poco de agua fría de este manantial. ¿Aquí tienes? ¿Agua? ¡Oh, lo que siempre quise! ¡Agua! ¡Esta es el agua más nutritiva del lugar! Contiene una pizca de extracto de lirio. Si usas el agua fría en cualquier planta, esta crecerá con energía. Eh, pero ahora no, porque no hay sol. Ah, sí, buena idea. Deberías intentar que el sol volviera al cielo. Un chico con tantos recursos como tú debería ocurrírsele algo para que vuelva el sol. Seguro que lo conseguirás. Me has conseguido salvar. Sí, así soy yo. Salvo a todo el mundo. Bueno, por fin. La volvación diré. No te necesito ver. Bueno, amigo, el sillo. Pescado, ven aquí. Aquí estoy. Ahora llévame, súbanos. ¡Ugh! ¡Oh! ¡Ajá! ¿Qué es esto? ¿Vaya burbuja? ¿Quién necesitaba burbujas? Bueno, vamos con la siguiente planta. Hola, amigos. ¡Hola! ¡Oh, maldita sea! Bueno, ve tú. Sí, estoy siendo muy útil. ¡Ugh! 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 ¡Hola, amarillo! ¡Ugh! Ahora, ¿dónde rayos era? ¿Dónde era? Creo que la guardaré un poquito. Excelente. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? La burbujas, creo que era por aquí. ¡Ajá! ¡No! ¡No te necesito! ¿Ven aquí, compa? Aquí estoy. ¡Muy bien! Hola, soy Planta Burbuja, ¿te gustaría saber por qué me llamo así? Te lo diré si me das una valla burbuja, ¿como esta? Aquí tienes, no la necesito para nada. ¡Oh, maravilloso, bien hecho! Vale, ¡toma! ¿Eh? 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 ¿Y esto? Oye, ¿no es genial? ¿Qué tiene que generar una burbuja gigante? ¡Ah, nada como viajar en una burbuja! ¡Ok! ¡Misicero me dejó a tocar! ¡Ah, odio, odio, esas malditas abejas! ¡Muere! ¡Tú también! ¡Y tú, dos, por su guete! Ahora, descríbelo, amigo. ¡Espera, Mario, yo lo haré! ¡Veamos si eres uno de esos malditos brujos! ¡Solo que esto es verde! ¡Ese cañón de escoba! ¿Qué harás, amigo? ¡Eh, préstalo bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldito cobarde! ¡Voy aquí, pelea! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Qué hay aquí en ese tronco? ¡Oh! ¡Mmm! ¡Vaya! ¡Otra de estas cosas! ¡Ah, no veo cómo seguir avanzando! ¡Sin interrupciones! ¿Qué habrá más adelante? ¿Qué? ¿Otra de esas cosas? ¡Te voy a... ¡Uy! ¡Me la cago! ¡Ah! ¡Me dieron! ¡Ah! ¡Toma esto! ¡Y tú, toma esto! ¡No! ¡Ahora! ¡Dale, comensas! ¡Otra! 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 ¡Ah! ¡Sí que levantaste, eh! ¡Pues toma esto! ¡Y esto! Oh, oh, oh ¡Cabezazo! ¡Pasa! ¡Pasa! Es otra victoria para Mario, como siempre ¡No, no! ¡Alejense de mí! ¡No, no los quiero! No puedo alcanzar a la nube así que no vale la pena Por arriba o por abajo, por arriba o por abajo Creo que viene por arriba ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Oh! ¡Después de mucho tiempo! ¡Al fin! ¡Cállate y explota! Bien Eh... ¡Ah! ¿Y esto? ¡Oh! ¡Vaya! Tal vez pueda hacerme útil A ver, veamos ¿Qué tenemos aquí? Martillo terremoto ¡Ajá! 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 ¡Cuantente! 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 ¡Amigo! ¡Ajá! ¡Ajá! Creo que me hace falta ¡No! ¡La nube no! De acuerdo! ¡Vamos a luchar! ¡Ahí está el primer golpe! Y yo con una bomba Super bomba, espero que no tengan todos los enemigos Oh, nunca había probado este Vamos a probarlo O tal vez si lo hice y no me acuerdo Pero no importa Ahora los dos siento mi furia Furia Yes, otra victoria para Mario Oh, si Más por mi Ok La música cambió Eso no es una buena señal A ver ¿Qué hay de aquí? Nada Bien Vaya, vaya, vaya ¿Quién lo diría? Explota Ah, una explosión ¿Qué? 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 Oh Ni siquiera sabía que eso iba a pasar Bueno Es hora No, no quería hacer eso Vamos a la siguiente Vamos a la siguiente Subiendo, subiendo ¿Y eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿El sol? ¿O es ese Pokémon sol? Bueno, da igual Oh Nunca pensé que algo pudiera llegar hasta aquí Soy el sol No, eso no es totalmente cierto Más bien debería decir que era el sol Las nubes que salieron de la máquina Pus Puf de Hus Puf Malditos nombres Esas nubes me impiden llegar hasta el cielo Soy un completo fracaso como soy Todas esas flores y plantas del campo florido están sufriendo Oye y si despejas del cielo ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Te refieres a la máquina Pus Puf? Creo que está al este aquí Por lo menos las nubes parecen venir de allí ¿Por qué no quieres saber? ¿Crees que puedes romper la máquina Pus Puf? No hay ninguna forma No te molestes Tú también debes volver a casa ¡Pero si no soy una máquina! ¡Las máquinas se rompen! ¡Además yo tengo un martillo! ¿De dónde está tu? Re... ¿Tú refieres? ¿Dónde está? ¿Al este? No, no te escuché bien No, no lo entendí ¿Hacia dónde está? A ver... Está... ¿Al este? Ah, al este ¿Dónde rayos es el este? ¡Hasta el sol es un incompetente! ¡Maldito sea! ¡Hasta el sol es un incompetente! ¡Ah, ae! ¡Ah, ae! ¡Ah, ae! ¿Y ahora dónde rayos está el este? Creo que nunca los abrí. ¡Eh, eh! ¡Espera, espera, chico! ¿Quién me habla? ¿Por qué siempre me hablan? ¡Eh, chico! Creo que no nos conocemos, ¿verdad? Eres Mario, ¿cierto? Me llamo Luki Lester. Eh, no, Faustino. No, eh. ¡Oh, sí! ¡Spike! ¿Spike? Bueno, como sea, se me da igual le diré. ¡Spike! Así le diré yo. Sí, sí. Sí, sí, me llamo Spike. Bueno, da igual. No me importa. Mira, no tengo ningún problema personal contigo, pero sigo órdenes de Just Puff. Lo siento, chico, pero tengo que darte la paliza. Te repito, chico, que lo siento. ¡Allá voy! ¡Ah, no me hagas reír! Mejor es que tú lo han intentado. No, espera. Antes de matarlo necesito una descripción. ¡No os cuida, Mario! ¡Yo me encargué! A ver, veamos. Si eres una maldita nube, usa lentes, tiene una hojita en la cabeza y una maldita nube sonriente. ¡Eh! ¡Tiene cincuenta! ¡Y yo aquí agonizando! Toma esto Y esto Y esto Sufre Toma esto también Creo que estoy agonizando Me recuperaré Subiré esto y yo quiero salvar el bebé Te invoco Con esta curación Aquí estoy Rápido, cúrame No Ah, curado Descuida Mario, yo me cargaré No se va a poder Eso es lo mejor que tienes Creo que tomaré algo de juguito Ahora sí, yo me encargo Siete esto Cinco, cuatro Tres, dos Uno Eso es lo mejor que tienes No me hagas reír Toma esto Y esto Y esto Y esto Y esto Es que da Mario, yo me cargaré Ah, cargado No me rendiré Vamos hijo, ríndete Lo dices bueno Toma esto Y esto Ahora bombario, mátalo Sí, ya me encargaré Pues a cinco Cuatro Fija que no vieron nada Está bien, yo me encargaré Como siempre Toma esto Y esto Es que dije, soy invencible Chico, eres muy duro Me rindo Venga, estoy preparado No tengo miedo Así que aceptas la muerte Está bien, acabaré con tu sufrimiento Haz lo que quieras conmigo Quémame un ojo con una flor de fuego Un bloque punch Espera Eh, ¿quién? No Lucky Lulu No, por favor No, por favor No me llames Lucky Lester Soy Spike ¿Recuerdas? Te dije que me cambié el nombre El mes pasado Caramba Siempre me estás poniendo en ridículo Aunque por alguna razón Eso hace que me gustes más Es decir, como No Lo he dicho en alto Pues mira que lo he dicho Pues bien He perdido Así que Que habrá que Arreglarlo Asumiré las consecuencias Mario, por favor Perdónale Y yo creo que yo no estaba siguiendo las órdenes de Hustwood No lo perdono Es muy bueno, por favor No me dejes Sin mi amorcito Mario, por favor Perdónalo No quiero No Mario, por favor Perdónalo Bueno, está bien De verdad Sí, de verdad No perdonazo Gracias Sí, yo lo perdono Ya que soy tan buena persona Deja de llamarme Lucky Lester Es un hombre estúpido Me llamo Spike Spike Es que nunca me reescucharás Estoy empezando a pensar Que este trato Ha sido una estupidez Trabajaba para Para formar parte de algo grande Pero lo único que he hecho es ya Es luchar y luchar sin sentido No sé qué quería hacer en la vida Lo que deseaba era ¿Qué? Oye, chico Tengo una pregunta ¿Para qué estás luchando? ¿Por mí mismo? ¿Por la paz mundial? ¿Por ningún motivo? Lo más cercano a mí A mi misión es la paz mundial Así que ¿Por qué sí? La paz mundial, ¿eh? ¿Eso no es un poco Melodramático? Bueno, qué sé yo Si fuera por mí Lo apuesto Por mí mismo Pero debes admitir Que hay cierto Encanto En el propósito Tan noble Si así se hace Voy contigo, chico Oh no Lucky Lester No me dejes Encantéame contigo Ay, Lucky Lester Tranquilízate Tengo que entender Tienes que entenderlo Hago esto por ti ¿Es que no lo ves? Me voy Tengo que convertirme En un hombre ¿Eres un hombre? ¿No eres una especie De hombre planta volador? Espérame Cuando vuelva Seré todo Un hombre Lucky ¿Tú? Oh, vale Te esperaré Lucky Lester Pero me moriré De pena Si no vuelves Sano y salvo Te juro que Como hagas Que me preocupe Te llenaré De pinchos Y... Vale Ya basta Jeje Supongo que Antes de volver Me debo asegurar De que soy Más fuerte Que tú, eh Y ahora Despídeme Despídeme Con una sonrisa Eres mucho más guapa Cuando sonríes Hasta luego Ay, no ¿Qué? Tengo que... Ahora tengo Otro compañero más ¿Cuántos más voy a tener? Si te ha unido Lucky Lester ¿Por qué todo es desgracia para mí? Yo solo trato de salvar el mundo Está bien Vamos Nuevo compañero Por favor Cuida de Lucky Lester Se cree muy fuerte Pero no lo es ¿Qué? ¿No eres fuerte? Además Oh, mira Lucky Lester Vuelve pronto Te esperaré con una sonrisa Oh, venga Llámame Spy ¿Y cómo quieres que te llama? ¿Cómo quieres que te llame? Te llamaré Lucky Lester ¿Qué? ¿Por qué? Porque se me da la gana Oh Veamos si eres un debilucho Vamos a luchar contra una abeja Oh Cuatro ¿Cuatro? ¿Esas abejas que llevan cuatro? Muy bien Mostrame tus poderes Eh Lanza huevos Con muchos Sobre todos enemigos Fecho sobre un enemigo Matarás abejas Eh Eh Que Ok Ah Ah, sí Tres Oh, vaya Ya vi que eres un completo inútil Aunque yo en nuestras condiciones También lo estoy Toma esto Y esto Ah, ah, ah Ah Ay Ah Oh, no El veneno Y esto Creo que estoy agonizante Después de nuestra última batalla Toma esto Y esto Tú puedes, amigo Confío en ti Descuida, Mario Solo tengo que apuntar Eh Eh Dos ¿Eh? No lo hagas Ah 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 Me Me muero Maldita abeja Muere Muere Y es Otra victoria para Mario Creo que estoy algo agonizante A ver Promos tu habilidad Ey Ey No está nada mal Oh, así avanzó más rápido Bueno Creo que lo dejaré hasta aquí Guardando Lo dejaré hasta aquí Así que no olvides suscribirte y comentar Y recuerden que Los estoy estafando Adiós Adiós No No olvides suscribirse Y recuerden que yo soy muy poderoso Cállate, idiota Vamos allá del cielo Sobre las nubes Adiós 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 Adiós